...en su inclinación actual, y la formación de la luna lo fijó en esa posición. La masa de la luna ha impedido que la atracción de los otros planetas altere demasiado la inclinación de la Tierra. Esto ha proporcionado un efecto estabilizador a nuestro fin. La colisión también trae una cadena de reacciones de fuerzas que prepararon el escenario para la vida. La colisión también eliminó la mayor parte de la superficie. Es probable que esta condición, junto con el calor, se salía de la luz. ¡No, andes, Javier! ¡No voy a beber!